Gracias a nuestro auditorio, hoy es 22 de junio. Bueno, hablamos, ¿se acuerda usted el lunes de un mundo sin minería y sin metales? Bueno, hoy quiero avanzar porque Simon Jovitz, él es geólogo económico de la Universidad de Nevada en Las Vegas, señala que hoy se extrae como nunca en el tema de metales. Y los metales, aunque usted no lo crea, tienen una conexión directa con el teléfono celular. Fíjense, en la década de los 80, un teléfono celular necesitaba aproximadamente 20 elementos diferentes. Un teléfono inteligente nuevo necesita más del doble, es decir, más de 40. Alrededor de tres meses después del final de la minería, si esto se diera, se terminarían las reservas de metales de tierras raras y otros metales útiles para la tecnología. Esto generaría preocupación para las industrias, ojo, farmacéutica, automotriz, electrónica y, por supuesto, de la construcción. Y esto estaría conduciendo a un desempleo masivo en una escala nunca antes vista. Es un análisis bien interesante que, vuelvo a asistirles a ustedes, promueve como una parte integral de una investigación a lo largo de lo que es la minería en el mundo, un experto como lo es Thompson y que se dedicó tres meses consecutivos a poder ver, no la radiografía, la visión a través de la vía satélite de la parte del mundo que está dedicado a la minería. Víctor Maus es este observador y lo fortalece todo ello ya con la experiencia de Laura Kohl y también con el investigador John Thompson, que forman parte de todo esto que es la vida minera y la sustentabilidad en Vancouver. Regresamos. Opinión, reflexión, editorialización. En Radio Noticias Morelos. La información al alcance de su mano. La información al alcance de su mano. Gracias.